Buenas tardes, mi nombre es Leonor María Martínez Serrano y soy profesora del Departamento de Filología Inglesa y Alemana. Es para mí un placer y un honor poder participar en el undécimo Congreso Internacional de Auden, que lleva por título Mujeres Espectaculares, Escritora, Artista y Científica a la Vanguardia, que se celebra de manera virtual en este mes de octubre de 2020. Presentamos a continuación una comunicación que lleva por título La Biblioteca Abre los Ojos, Virginia Woolf y la tradición cultural, que se estructura en torno a cinco breves movimientos. Cuando el 28 de marzo de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, decidió sumergirse en las aguas del río Aus, con piedras en los bolsillos del abrigo que llevaba puesto, para no volver nunca más, se extinguió una de las vidas más prolíficamente sensibles que no hayan legado jamás las letras en lengua inglesa. Tras de sí, dejó una nota manuscrita de despedida que casi 80 años después sigue erizando inevitablemente la piel de cualquier lector. Fueron sus últimas palabras, palabras de amor henchidas de gran belleza y conmovedora sinceridad dirigidas a su marido, Lena Woolf. En la presente ponencia exploramos la relación de Virginia Woolf con la vasta tradición cultural de Occidente, a través de un rastreo de referencias en su narrativa, ensayos, cartas y diarios a sus facetas como lectora, crítica, estudiosa y bibliófila. Virginia Woolf no es, sin más, una de las autoras modernistas más destacadas a cuya creatividad debemos novelas esenciales como son Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando, The Waves, sino que es además autora de una prolífica obra que comprende ensayos, biografías, diarios y cartas. Tanto en su manera de escribir como en la materia de su narrativa, Woolf se desvela como una mujer extremadamente sensible al momento histórico en el que le tocó vivir. Influida por el pensamiento y la obra de Proust, Stravinsky, los post-impresionistas, por el psicoanálisis de Freud y la fenomenología de Husserl, Woolf explora en su obra temáticas medulares del modernismo anglosajón como son el inconsciente, el tiempo, la percepción, los paisajes urbanos y el impacto de la gran guerra en el sujeto inerme ante los ataques de la intemperie. La denominada técnica del flujo de la conciencia, o strain of consciousness, que emplea con gran maestría, con singular maestría en su obra narrativa, obedece a su impulso por apresar la vida interior de su personaje, así como la huella de la memoria y el recuerdo en su periplo vital. A los estados de no ser, o states of known being, en que andamos inmerso en la mayor parte de nuestra vida consciente, Virginia Woolf contrapone lo que ella denomina moments of being, momentos de ser, que son instantes henchidos de sentido elevado a la nísima potencia. Woolf los atrapa en forma de epifanías, destellos de verdad vivida en la propia piel, repentinas intuiciones y hallazgos de gran valor que hacen que todo cobre sentido de manera súbita. Así pues, nuevamente que no ejerza cierta fascinación para la autora. En este sentido, en el ensayo titulado Modern Fiction de 1919, Woolf sostiene que desea escudriñar Una mente ordinaria en un día cualquiera. Y en el ensayo The Art of Biography afirma lo siguiente en nuestra traducción al español. La pregunta se impone ahora de un modo inevitable, si solo deberían conservarse por escrito las vidas de los grandes hombres. ¿Acaso no es cualquiera que haya vivido una vida y dejado un testimonio de esa vida merecedor de una biografía que dé cuenta tanto de los fracasos como de los éxitos, de lo humilde tanto como de lo ilustre? ¿Y qué es la grandeza? ¿Y qué es la pequeñez? En un gesto tremendamente humanista, como puede apreciarse en esta cita, sensible a la unicidad de toda vida, la autora reivindica el valor de cada ser humano, susceptible de ser objeto de una biografía y digno de pervivir de algún modo a través de la palabra escrita en la memoria de las generaciones venideras. Y es que Virginia Woolf vivió rodeada de libros toda su vida y frecuentó bibliotecas públicas muy diversas. Virginia Woolf, fundó junto a su marido The Hogarth Press en 1917. En 1915, tomando el té con Leonard el día de su trigésimo tercer cumpleaños, Virginia había resuelto firmemente lo siguiente. In the first place to take Hogarth, if we can get it. In the second, to buy a printing press. In the third, to buy a bulldog, probably called John. En una entrada de su diario, fechada el 24 de abril de 1917, escribe la autora con gran emoción cómo reciben al fin una prensa de mano que habían adquirido por 19 libras. Acaban por instalarla en el salón de su casa, a la sazón situada en el barrio londinense de Richmond. Y poco después, en el mes de mayo, una vez que estuvo arreglada la prensa, el matrimonio anunciaba la inminente publicación de dos relatos escritos por ellos mismos en una tirada de 150 ejemplares que vería la luz en el mes de julio. En noviembre del mismo año, compraron una segunda prensa de mano y contrataron a una empleada para lo que acabaría por convertirse en un negocio rentable. Así daba sus primeros pasos la imprenta The Hogarth Press, de cuya mano vieron la luz por vez primera, ni más ni menos, que obras de la talla de The Wasteland, de Elliot, de Dostoyevsky, de algunos de los miembros más destacados del círculo de Bloomsbury, de Foster, de Catherine Mansfield y del propio matrimonio. Es una lástima que en 1918 dejaran pasar la oportunidad de publicar El Ulises de James Joyce, que finalmente vería la luz en París de la mano de Shakespeare and Company bajo la atenta mirada de Sylvia Peach. Era demasiado extenso y sobrepasaba, argumentaban, su capacidad de modesta y recién nacida editorial. Aparte de montar los tipos para la impresión de La tierra baldía de The Wasteland, Virginia Woolf se ocuparía de la tipografía de otras obras literarias para su impresión en The Hogarth Press, lo que le permitió desarrollar, de algún modo, un vínculo estrecho con la materialidad de la lengua y concebir las palabras como entes vivos, como sabía nutricidad de la literatura, en definitiva. En su obra Thoughts on Peace in a Narrate, de 1937, escribe Virginia Es decir, una palabra no es una entidad individual y aislada, sino parte de otras palabras. No es, de hecho, parte de una palabra hasta que no forma parte de una oración. Virginia comienza a concebir de este modo la tipografía como una suerte de proceso análogo al de la escritura y las palabras como objetos tangibles que se pueden manipular, descomponer, combinar de múltiples formas. La lengua se construye a base de palabras que participan de una combinatoria inusual y artística y su aspecto visual es, en definitiva, tan importante como lo es su significado. La tipografía, de este modo, avipó el interés de Virginia Woolf por la materialidad de la lengua y la arrojó a una intensa relación con su vocación de escritora. Así lo reflejan estas reflexiones suyas de Thoughts on Peace in a Narrate que en traducción al español dicen así. Los libros están hechos de pequeñas palabras que moldea el escritor, a menudo con gran dificultad, para formar oraciones de diversa extensión, colocándolas unas junto a otras, sin perderlas de vista, a veces construyéndolas bastante deprisa, otras veces destruyéndolas con desesperación y volviendo a empezar una vez más. En cualquier caso, The Hogarth Press le brindó al matrimonio la posibilidad de contar con la ansiada libertad que anhelaba para dar rienda suelta a su creatividad. Más aún, la imprenta les regaló el placer de imprimir sus propias obras. Según explica el propio Leonard en su autobiografía, las tareas de impresión resultaron ser sumamente beneficiosas, casi de carácter terapéutico para Virginia. Dice así, en esta cita que traducimos ahora al español. La principal dificultad de Virginia radicaba en encontrar una ocupación lo suficientemente absorbente. Se me ocurrió entonces que sería algo beneficioso para ella que contara con una ocupación manual de esta naturaleza que por las tardes, por ejemplo, distrajera su mente por completo del trabajo. El esfuerzo físico que entrañaban las labores tipográficas resultó ser muy gratificante para el matrimonio, que constató cómo su esfuerzo fructificaba en forma de objetos tangibles, herramientas de trabajo a fin de cuentas para ello, de acceso al conocimiento de gran belleza estética. Lo que empezó siendo un mero entretenimiento acabó por convertirse en una necesidad artística que liberó a Virginia autoexigente al máximo en las tareas de la escritura literaria de la presión real o imaginaria a la que se veía sometida cuando guardaba la respuesta de alguna editorial. El acto de dar forma y de producir de manera manual la obra que se había gestado paulatinamente en su imaginación durante tanto tiempo se desvelaba ahora como una forma de catarse, lo cual alentó sin duda su creatividad literaria y sus deseos de escribir. En una de sus cartas Virginia Woolf escribe Debo toda mi educación a la biblioteca de mi padre y por eso acaso otorgo a la biblioteca mayor divinidad de la que debiera. Y en otra dice así Los libros han sido siempre tan prolíficos en mi vida que no puedo evitar sorprenderme al pensar que hay quienes pueden pasar sin ellos. Los libros fueron una presencia ubicua en su vida, artefactos hermosos, herramientas de trabajo para sus labores de documentación y para las tareas propias de la escritura. Curiosamente, la biblioteca de Virginia y de Leonard Woolf se gestó mucho antes de que ellos mismos nacieran y ensanchó paulatinamente sus fondos con el paso de los años de la mano de numerosas personas en distintos momentos. Así, el matrimonio construyó su personal biblioteca a partir del núcleo duro de libros heredados por Virginia de su padre, Leslie Stephen, uno de los primeros editores del monumental Oxford Dictionary of Biography. De él heredó Virginia tras su muerte en 1904 una gran biblioteca entre cuyos anaqueles se había procurado una sólida formación intelectual desde muy joven con títulos sobre filosofía, historia, religión, ciencias políticas, literatura, etc. Entre estos volúmenes se forjó el gusto de Virginia por la lectura y por la investigación rigurosa en medio del vasto océano de la materia impresa. A tan ávida lectora como era Virginia, el padre le permitía escoger libremente sus lecturas con la sola consigna de que leyera todo dos veces y de que tras ese cuerpo a cuerpo con los libros se formara su propia opinión sobre los leídos sin ningún tipo de intermediarios. No es de extrañar pues que dado su interés por otras mentes, sensibilidades y vidas, la joven Virginia se decantara a menudo por la lectura de biografías. Con el transcurso de los años, la biblioteca inicial siguió creciendo gracias a los regalos de amigos, de hermanos, de conocidos y vería incrementada sin duda la presencia de obras escritas por mujeres. En cualquier caso, Virginia Woolf fue afortunada, heredó por la vía paterna y por la vía materna de parte de Sir Leslie Stephen y de Julia Stephen una gran biblioteca personal. En todo caso, los diarios, cartas y demás obras publicadas por Virginia Woolf ofrecen abundantes testimonios de que siguió leyendo y releyendo los libros que heredó de su padre a lo largo de toda su vida. Los libros fueron el nexo de unión y acceso a la vasta tradición de Occidente construida a golpes de hallazgos y de intuiciones valiosas por parte de las mentes más preclaras a lo largo de los siglos. Al fin y al cabo una biblioteca no es sino la destilación de lo mejor que haya sido pensado o sentido o dicho por nuestros ancestros. Los libros de la biblioteca de Virginia y Lena Woolf que se han conservado hasta la fecha de los que se atesoran unos 4.000 títulos unos 6.000 volúmenes puesto que algunos títulos se componen de varios volúmenes se conservan como digo en una de las colecciones especiales de la Washington State University y dan sobrada cuenta de que En opinión de una de las estudiosas de esta biblioteca. Se trata de una biblioteca de libros muy consultados por el matrimonio en sus labores de escritura. Tanto para Virginia como para Lena Woolf los libros eran herramientas de trabajo no piezas de coleccionista como se puede deducir del desgaste de los lomos y las cubiertas de los libros que conforman esta biblioteca personal. En la biblioteca del matrimonio está ampliamente representada la literatura inglesa por razones obvias del siglo XIV al XIX con representación de algunas obras del siglo XX ciertas obras norteamericanas abundantes obras de la literatura francesa desde Moliera Proust y algunas obras rusas en traducción al inglés. Y junto a esta abundante obra literaria se encuentran estudios filosóficos psicoanalíticos de estética amén de obras sobre la impresión y producción de libros que seguramente le fueron de gran utilidad para su trabajo en The Hogarth Press junto a libros y guías de viaje mapas planos que denotan su gran curiosidad su gran interés por los viajes. Se trata en definitiva de una vasta biblioteca construida como decíamos a partir de libros heredados o bien recibidos a modo de regalo o bien adquiridos por el propio matrimonio. A día de hoy las fontes de esta biblioteca se encuentran a disposición del lector no especializado curioso y de mente abierta como habría deseado la propia Virginia. En un inolvidable ensayo titulado Hours in a Library Horas en una biblioteca de 1916 la autora traza una distinción de lo más pertinente entre quienes leen por amor al saber y quienes leen por amor a la lectura. Dice así The man who loves learning and the man who loves reading. Así el amante del saber es una suerte de especialista sedentario que lee de forma sistemática en busca de vislumbres de verdad o como dice Virginia en busca de some particular grain of truth mientras que el amante de la lectura el verdadero lector The True Reader como ella lo denomina es normalmente más joven está movido por la más humana pasión por la lectura pura y desinteresada y se caracteriza por una intensa curiosidad y apertura mental. Aficionado a las bibliotecas y a las librerías de segunda mano la lectura del verdadero lector se asemeja más a hacer ejercicio al aire libre que a sentarse plácidamente en un estudio protegido y aislado del mundanal ruido a entregarse a una tarea sedentaria. No obstante al abordar la lectura en la biblioteca Virginia Woolf añade la variable de género a la distinción que traza entre distintos tipos de lectores. Las bibliotecas institucionales como es el caso de la biblioteca universitaria son espacios tradicionales cerrados protegidos pensados en última instancia para el lector especialista y sedentario dice Virginia. Es posible que una mujer sea una gran amante del saber más su acceso a este tipo de biblioteca está restringido por el mero hecho de ser mujer como nos descubre la narradora de una habitación propia. La mujer necesita no solo un cuarto o una habitación propia y suficientes ingresos para procurarse una independencia total sino también una biblioteca propia. Como sugiere Miletic Betzobik estas tres necesidades esenciales un espacio privado independencia económica y libros simbolizan y estimulan la independencia intelectual y la capacidad de la mujer para expresar lo que piensa con total libertad. Los lectores no especializados las mujeres los amantes curiosos de la lectura sostiene Wulf necesitan una biblioteca acogedora que les abra sus puertas ávidos como están de saber y de genuina lectura. El amor de Virginia Wulf por los libros como causa de acceso al conocimiento y su experiencia de primera mano como usuaria de distintas bibliotecas la llevaron a reivindicar la necesidad de fondos bibliográficos accesibles a todo el mundo abiertos a las mujeres y que además representasen a más mujeres escritores. Así en 1978 prestó su nombre a una dotación económica de la biblioteca de Millicent Fawcett en la calle Martian de Londres que es el centro de investigaciones más antiguo del Reino Unido dedicado consagrado al estudio de las mujeres y de sus logros cuyo fondo empleó por cierto la propia Virginia Wulf para sus labores de documentación para la escritura del libro Tres guineas. Poco acontece en una de las primeras novelas de Virginia Wulf en la habitación de Jacobo Jacob's Room de 1922 la tercera novela de Virginia Wulf considerada un canto al carácter integral y redondo de su hermano Zobie cuya muerte prematura en 1906 supuso para ella el fin de un ideal. Del mismo modo que su hermano era la encarnación del hombre completo su madre Julia Stephen encarnaba el ideal de la mujer completa. La desaparición de la figura materna en 1895 y de su hermano en 1906 sacudieron los cimientos mismos del bienestar emocional de la autora. Con todo Jacob's Room es además de un homenaje a su hermano una conmovedora apología del conocimiento humano como empresa colectiva. Sentado a una de las mesas de la sala de lectura del Museo Británico Jacob se siente profundamente abrumado por la presencia de los ancestros que murmuran tras las cubiertas de miles de libros dispuestos ordenadamente en los anaqueles de la biblioteca. Contemplando la cúpula de la biblioteca Jacob que nos recuerda también a la propia Virginia que se pasó muchísimas horas de su vida en bibliotecas reflexiona reflexiona del siguiente modo los libros fueron colocados en su lugar unas cuantas letras del alfabeto salpicaban la cúpula en derredor junto a los unos al lado de los otros estaban dispuestos en círculo alrededor de la cúpula Platón Aristóteles Sófocles y Shakespeare la literatura de Roma Grecia China India Persia una hoja de poesía apretada contra otra una letra bruñida dispuesta suavemente contra otra en una densidad de significado una conglomeración de hermosura esta densidad de pensamiento esta conglomeración de conocimiento existe en el museo británico una mente enorme dice Virginia Woolf en la cita que mostramos en inglés y vertimos al español ten en cuenta que Platón está allí codo con codo con Aristóteles y Shakespeare con Marlowe esta mente maravillosa está atesorada más allá del poder de una sola mente que desee poseerla sin embargo uno no puede evitar pensar cómo podría sentarse a una mesa con un cuaderno y leerla por completo y luego están la ciencia la pintura la arquitectura una mente gigantesca como vemos los diálogos de Platón siguen cosando de gran salud 24 siglos después de que fueran compuestos nos siguen interpelando con gran poder claridad y persuasión la biblioteca del museo británico se aparece ante los ojos del lector ante los ojos de Jacob como una criatura de enormes proporciones repleta de voces que vienen de antaño para arrojar luz sobre el ser humano y el lugar que ocupa en el mundo la mente enorme que encierra este museo británico es una metáfora más que apropiada de la avidez y de la búsqueda del conocimiento que es con sustancia a la humana especie y es que el deseo de saber no es sino una apetencia natural como ya apuntaba Aristóteles al comienzo de su metafísica así llamada hace 2.400 años este pasaje memorable de Jacob's Room nos recuerda la existencia de mentes luminosas como la de Sófocles Platón Aristóteles o Shakespeare y encierra en sí una invitación dirigida a todos nosotros a todas nosotras para mantener viva la empresa secular de la construcción del conocimiento los libros fueron siempre objetos de arte y artefactos estéticos que rodearon de forma ubicua la vida de Virginia Woolf fueron para ella un recordatorio permanente de que el conocimiento haya una sólida encarnación en objetos ideados por la mente y hechos por la mano humana lo cual explica en parte el interés del matrimonio por la tipografía y su trabajo en The Hogarth Press así en Between the Acts en 1941 la autora define los libros en estos términos que traducimos al español los libros la atesorada sangre nutricia de los espíritus inmortales los poetas los legisladores del mundo así era sin duda una gran cosecha había recogido la mente del mismo modo en una entrada de su diario fechada el 5 de abril de 1918 Virginia nos recuerda que los libros include a good deal of life encierran mucha vida en su interior en los escritos de la autora hallamos clara evidencia de una encendida apología de la cultura libresca y de la biblioteca como espacio democrático de acceso al conocimiento a ojos de Virginia la biblioteca es una réplica del mundo en su inagotable matice repleta de voces de hallazgos de intuiciones e infinitas variaciones ensayadas a lo largo de los siglos por la inteligencia y la imaginación humanas en su confrontación con el mundo como espacio proteico y en estado de permanente metamorfosis la biblioteca está hecha a base de significados que son sus neuronas por así decir pero su vida está en los mismísimos lectores y en la odisea incesable por ensanchar los dominios del conocimiento por parte de la humana especie en su totalidad Virginia Woolf fue a fin de cuentas partícipe de esa odisea se acercó con vehemencia y con gran valentía a la tradición cultural frecuentó bibliotecas se hizo con una habitación y biblioteca propias y hasta con una imprenta que le diera mayores cotas de libertad a la hora de escribir aquello que deseaba escribir concluimos con esta imagen con esta instantánea en la que puede apreciarse a Virginia Woolf en compañía de Leslie Stephen su padre su gran mentor su gran maestro la adentró en la vasta tradición cultural occidental muchísimas gracias